Empieza el segundo partido. Un aplauso para Neclarmira y Óscar, que ya están preparados. Ahí están. Ahora que en el Cromina… Con Mirror de Cami. Una de las jugadoras femeninas de la comunidad, que además recientemente… Bueno, están haciendo puton check, aprobando un poco los botones. Y bueno, en el Cromina que hace poco además ha entrado en el club de What's the Match francés. Ha sido patrocinada y la verdad es que es un avance bastante… Bueno, ver jugadores patrocinados y encima femeninos en España es algo bastante novedoso, sobre todo en los Juegos de Lucha. Además en los Juegos de Lucha, bueno, ya se sabe que tienen una comunidad todavía que está luchando ahí… Para crecer. …por crecer, una comunidad preciosa. Tenemos aquí a un montón de gente que se ha acercado hasta Barcelona para asistir a este Pride del VP 2011. Y bueno, están todos bastante contentos de momento. De momento vamos muy bien. De momento vamos bien. Bueno, que este combate… Bueno, vamos a ver qué tal Necromina, ¿no? Sí. Y si consigue pasar de ronda. De momento, ¿qué tal le ha ido en grupos? Bastante bien. Ha pasado a segunda, de hecho. Solo ha perdido contra Kenichi, que es uno de los jugadores más reconocidos. Ha sido campeón durante mucho tiempo. Y bueno, veremos aquí. Vamos a ver. Parece un Mirror Match de Kamis. Y a ver qué tal. Pues ahí comienza este segundo partido del día. Kami contra Kami. Necromina contra Unscar. Todo tuyo. Sí, este es un combate que sobre el papel debería ser bastante rápido. Kami un personaje muy ofensivo. Sobre todo, bueno, en esta edición ha decidido un par de nerfeos respecto a la edición super. Pero bueno, así sigue siendo un personaje de presión muy, muy bueno. Y vamos a ver… Vamos a ver si… 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 Eso es un compañero en cabeza porque una vez uno no lo obviamente empieza a atacar. La verdad es que es muy difícil ahí de esta presión. Y es Uscar, me parece. Yo le veo que el que está jugando con la Kami azul y Nercromina con la Kami verde. No me equivoco. Ahí está buen combo Nercromina que se echa para atrás ahora. Ahí buen tech por parte de Uscar, que españa la presión. Y Uscar está jugando bastante defensivo ahí. Es donde… El spike ese con el puño que está avanzando ahí. Y Nercromina se lo detarda. Se está comiendo bastantes veces Y vamos a poder, están jugando sorprendentemente defensivo Salta Nelkromina, falla el combo lamentablemente Intenta ahí saltar Nelkromina Pero bueno, entero Nelkromina que le sigue golpeando Ahí el focus de Nelkromina, falla el combo no Pero ha guardado la vida de forma bastante rápida La patada media Y Nelkromina de nuevo jugando defensivo Ahí tenemos con Spire Alarro que se lanza Intenta agarrar Nelkromina y lo consigue, la tira azul Veremos si sigue el mixax, no, se vuelve a ir atrás, no se quiere arriesgar Veremos si Nelkromina puede salvar la diferencia Por lo que Nelkromina se lleva este primer round De momento lleva bastante bien Y Nelkromina se lanza ahí con el ex Y le mete el barrido después en counter tip Continúa la presión ahí, le mete el focus Y queda muy poquita vida ya Veremos si consiguen cambiar el desarrollo del combate Se lanza ahí, y buen antiaéreo Nelkromina se hace Nelkromina Primer round, decías, muy ofensivo, muy rápido los combates Pero se han evitado bastante los dos luchadores La verdad es que es extraño porque Oscar está jugando bastante defensivamente Supongo que no se quiere arriesgar Pero vemos ahí Nelkromina como ahora se lanza un poco Pero también están, parece bastante asustados Supongo que también los del torneo Y no querer jugársela tampoco demasiado en ataque Sentarte ahí de repente tiene que ser como uff Además Kami tiene uno de los mejores sorius del juego Intenta el combo Nelkromina pero lo vuelve a fallar Y es la presión de Unscar esta vez Se lanza con el canon ex Sigue la presión de focus, buen tech de Nelkromina Que se escapa bastante, tiene la ventaja de vida Es ella quien ataca ahora esta vez Pero vuelve a fallar el combo Y buen castigo de Scar Ahí no con mucho daño, podría ser bastante mejor Intenta el soyu pero ahora sí se lo castiga Unscar bien con la patada media en el canon Y corta el combo para agarrar Nelkromina sorprendida se lo vuelve a comer Le cae por delante pero no confirma el combo Unscar aún así bastante ventaja de vida ahora Y se vuelve a lanzar con el Spinal ahí otra vez Y Nelkromina se lo está comiendo bastante Eso le está sorprendiendo mucho en ataque Y ese ataque además si no lo castigas Como está saliendo luego ya te deja safe en block Así que es muy difícil de evitar Se lanza de nuevo ahí Le cruza con el puño de nuevo Intenta Nelkromina castigar Pero solo le da la patada media Y tiene la bastante barra de super buen castigo ahí en el aire Intenta el focus ahí de nuevo en la combinación Se lanza otra vez con el Spiral Y tiene en ambos jugadores muy poquita vida ya Un solo combo puede descendenciar el combate en cualquier momento Veremos cuál de los dos lo consigue Unscar ahí jugando de manera nueva ofensiva Ahí se lanza con el Spiral X Y conecta el combo 2 a 0 para Nelkromina Y se hace con este primer combate Recordemos al mejor de tres Muy, muy igualado De todas maneras no sabría decirte ahora mismo Quién puede estar por delante Nelkromina ha estado más sólida desde luego Y ha conseguido llevarse los combates Los dos jugadores se han limitado bastante jugando muy defensivo Va a cambiar de ultra a Unscar Parece que no ha gustado el ultra 2 La verdad que la diferencia ha sido básicamente Que Nelkromina ha sabido aprovechar las oportunidades Para hacerle más daño Cuando Unscar se ha vendido El ha castigado con más daño Y Unscar no se sabe aprovechar esos fallos Que ha cometido Nelkromina Y eso ha marcado la diferencia Veremos ahora si cambia eso O cómo se desarrolla el combate De momento ha cambiado el ultra Que parece que el 2 no le ha servido El ultra de contra de Kami Se ha cogido un ultra más Más fácil de meter en combo Y Unscar le está esperando Nelkromina Tampoco tiene prisa Y ahora si se lanza de la garra Y veremos el Okizeme ahora Intentará presionar Nelkromina No se echa hacia atrás Sigue la presión así con débiles Mete el focus ahí Unscar Pero sin mucho éxito El de level 1 no le deja mucha ventaja Buen castigo con Nelkromina Pero falla el combo de nuevo Con así bastante daño Tiene prácticamente la media vida de ventaja Los jugadores están jugando bastante lento Es la verdad que me sorprende Buen combo en Nelkromina Pero lo vuelve a fallar El anti-air ahí Con el puño fuerte agachado Y buen tech Y como vemos Los jugadores están fallando Bastantes combos en este combate Están los nervios ahí También la posición Ahora sí le castiga ahí Cuando se lanza de Unscar Y buen tech Buena defensa Tiene bastante ventaja Nelkromina No tiene prisa Ahora Unscar Tiene que ir a por ella La entidad del Spiral Ahí Shorio en la cara Lo cancela Se lanza otra vez Y la agarra Y se va a poner en match point Nelkromina Impresionante Que se irá al match point En el siguiente round Y Unscar Parece que ahora ya Ha bajado un poquito el nivel Sí Ahora Unscar parece que está Un poco Jugando muy defensivo La verdad Y Nelkromina Pues está Cuando la gente tiende para atacarle Pues lo siento bien Ahora en el Kromina Vemos que Como ha visto que Unscar Está jugando defensivo Se está cargando la barra de Super No tiene prisa Tiene un round por encima No tiene por qué ir a por él La verdad Y parece que Unscar Se ha dado cuenta de esto Y es ahora quien ataca Pero en el Kromina La agarra Tenta la persona Y buena frame track Pero no consigue confirmar El combo de nuevo Buen antiaéreo Se echa para atrás Ahora va a bitear el Shoryuken Que esta vez no hace Skar Skar estaba Estudiéndose bastante La verdad No se está entendiendo con Shoryukens En ningún momento La patada fue un antiaéreo ahí Pero sin éxito alguno Y tiene bastante Un poquito de ventaja De ahí en el Kromina Aunque con el potencial De ahí que tiene Kami Buen castigo al espiral Ahí con la patada Media Shoryuken En la cara Otro Shoryuken Después del cancel Y bastante ventaja De ahí en el Kromina Cae con el espiral Pero intenta cortar El combo para agarrar Parece que en el Kromina Ya se ha adaptado a eso Está fallando bastantes combos Es una defensa bastante buena Y en el Kromina Se hace El combate Con el combate Contra un ser Ganando todos los rounds Y va bastante fuerte Sí, la verdad Sinceramente Esos combos Claro que no estamos Acostumbrados a ver Especialmente últimamente Pero bueno Hay que entender también La presión de estar en el stream En el torneo Salir de ahí Saber lo que puede pasar Con cualquier cosa Pero bueno En así El daño que le ha hecho Ha sido muy superior Que la ha conseguido hacer Scar Y bueno Ha tenido éxito Que felicidades para ella Bueno Ya tenemos a los dos Primeros ganadores de hoy Son Nacho, Ortiz y Nergromina Pasarán a la siguiente ronda Volvemos en un minuto Con los siguientes combates Que serán Nofer contra Kazukun Y Ricky TTT contra Yuffie Eso será en un minutito Ahora nos vamos Volvemos enseguida